Vamos al punto crítico de la noticia. Procuraduría General de la República comienza peritajes en Palmarito, Puebla, sobre los videos donde presuntamente un militar dispara contra una persona desarmada. Ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, abandona el penal de El Rincón en Tepic, Nayarit, y asegura que la lucha debe continuar. Juez federal ordena liberación de los cinco hombres identificados como presuntos escoltas de Damaso López Serrano, el Minilic, que fueron detenidos la semana pasada en la Ciudad de México. Argumenta que es sin verosímil el informe policíaco de las capturas y que es muy probable que los detuvieran en un allanamiento sin orden judicial. Asesinan a Miriam Rodríguez Martínez, representante del colectivo de desaparecidos de San Fernando Tamaulipas, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exige al gobierno mexicano proteger a la familia de la activista asesinada y lo califica como un crimen indignante. Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, promete dejar la inflación perfilada al 3% antes de desocupar su cargo al frente del Banco Central para asumir la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales hacia finales de este año, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.